¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Primero que nada quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no pude subir vídeos y es que me encontraba enferma y era imposible grabar porque estaba totalmente afónica, no podía hablar y claro obviamente no podía grabar ningún vídeo así que les pido disculpas. Así que hoy les traigo un vídeo espectacular de una muñeca súper súper espectacular para recompensarles por lo de la semana pasada y es que tenía bastante rato buscando a esta muñeca porque tengo a su compañera que es Barbie Catania, la princesa de las hadas así que ya se deben de imaginar qué muñeca les estoy hablando. Me he comprado la Barbie Mariposa del año 2013, es esta que está aquí y es la Barbie que corresponde al personaje de Barbie Mariposa de la película que lleva el mismo nombre, Barbie Mariposa y la princesa de las hadas miren qué espectacular esas alas de mariposa con purpurina fucsia, la verdad es que está súper bonita la encontré en un precio muy bueno y nada no dudé en comprarla porque como les dije tenía bastante rato detrás de ella así que las traigo para todos ustedes para compartirla con todos ustedes recuerda que este vídeo no está patrocinado así que mi opinión es totalmente objetiva recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para que estés al pendiente de todos mis vídeos y seas el primero en verlo. Así que no perdamos más tiempo hablando y vamos a abrir esta espectacular muñeca vale chicos así que vamos a empezar abriendo la caja, vamos a ver qué tan difícil es esta caja esta es del año 2012-2013, la película es del 2013 pero la muñeca fue fabricada en el año 2012 así que vamos a ver qué tan difícil es, supongo que no tanto porque no es tan vieja la muñeca así que vamos a ver, quitamos esta parte y ya lo demás se los pongo en cámara rápida para que no se aburran y se me había olvidado mostrarles cómo era la caja por detrás para que puedan ver las imágenes miren cómo es la muñeca con las alas abiertas y que también la podemos usar como vestido entonces como falda, a ver si ahí lo ven bien vale, así que ahora lo que vamos a hacer es quitarle los t-racks a la muñeca y en 3, 2, 1 la vamos a tener aquí lista sin el cartón así que vamos a contar, 3, 2, 1 ¡Tarán! Aquí está nuestra muñeca, ya le hemos quitado el cartón las alas vienen aparte, así que primero les voy a mostrar la muñeca cómo es y ya luego le colocaremos las alas así que lo primero que voy a mostrarles es la cara de la muñeca miren qué espectacular es el rostro de nuestra Barbie tiene los ojos marrón claro como color miel y tiene un maquillaje muy colorido en tonos amarillo, azul y fucsia miren qué bonito está luego tiene como un collar con una mariposa rosa y el vestido de nuestra muñeca es fucsia negro y naranja es un vestido corto con la forma de la mariposa aquí luego los zapatos son unas bailarinas como entrelazadas hacia arriba color fucsia vale, y luego por atrás tiene el mecanismo que es para colocarle las alas vale, que ahorita lo vamos a probar a ver qué tal funciona el cabello viene, es cabello rubio claro y viene en una cola alta con una trencita aquí de lado, no sé si allí la puedan notar bien ahí está la verdad es que está bastante tieso el cabello como si tuviese una laca supongo que para que se mantenga la cola alta pero bueno, luego lo podemos quitar lavar el cabello y ya colocarle el cabello como nosotros queramos pero en principio el peinado de la muñeca sería así vale, así que antes de colocarle las alas quiero comentarles cómo es la movilidad de la muñeca y decirles que la cabeza la mueve hacia los lados hacia abajo, hacia arriba sin ningún problema los brazos hacia adelante y hacia... bueno no, hacia atrás no porque claro, está el mecanismo este que está aquí de las alas y cuando va el brazo lo va a pasar no entra podríamos hacer el esfuerzo de que entrara la muñeca sí que se puede, sí se puede hacer el esfuerzo pero bueno, podríamos dañar la muñeca si estamos todo el tiempo en eso así que para adelante sin ningún problema para atrás, desde arriba es cuando está el problema luego, no los abre, no abre los brazos así la muñeca es así rígida en ese sentido vamos a ver si la muñeca se sienta si, la muñeca se sienta, se sienta recta eso está muy bien lo único que si se pueden dar cuenta las piernas no están rectas están flexionadas en las rodillas no son articuladas vienen ya flexionadas o sea que no las puedes mover vale y quedaría así la muñeca sentada luego, el plástico de las piernas de la muñeca es el plástico este que parecía goma no es el plástico duro de ahora sino el plástico de antes que utilizaban para las Barbies que es de mejor calidad y que incluso puedes moverla un poco y se mueve no es como el plástico duro rígido que no se mueve para ningún lado el vestido es de velcro está aquí atrás el seguro, el cierre o sea que le podemos quitar este vestido y colocar otra cosa si es que así lo queremos yo en este caso pues nada la voy a dejar así con su ropa y ahora sí pasamos a ver las alas de la muñeca primero se las voy a mostrar por separado para que puedan apreciarlas bien son estas que están aquí miren qué bonitas vienen como en una degradación de amarillo a fucsia pasando por el naranja tiene purpurina color fucsia y tiene como unos puntitos no sé si lo ven allí de purpurina vale y está remarcado en negro haciendo alusión a una mariposa la verdad es que está bastante acertado está muy bien así que vamos ah bueno y por detrás mostrársela que es una tela fucsia normal por detrás no son iguales si pensaban que por detrás era igual con purpurina pues no son así con una tela fucsia lisa vale entonces ahora sí vamos a colocarle las alas a nuestra muñeca vamos a ver cómo se hace porque no trae instrucciones ni nada a la caja así que bueno tiene que ser a lógica así que vamos a ver supongo yo que aquí donde trae estos huequitos ahí si se está viendo aquí estos huequitos pues irá a cada una entonces vamos a ver vale chicos ya la he colocado una la he podido hacer en cámara y se han dado cuenta que hace clic cuando entra y la otra está un poquito más dura y he tenido que hacerla fuera de cámara porque si no no iba a poder así que ya está nuestra muñeca lista miren qué espectacular se ve nuestra muñeca con las alas es súper grande no sé está súper bonito ojalá se pueda ver en cámara realmente cómo es de bonita esta muñeca así que miren atrás cómo queda lo que vamos a hacer es bajar las alas como si fuesen el vestido de la muñeca que es lo que me ponía en la caja chicos disculpar pero sí trae instrucciones soy yo la que no he visto las instrucciones por la emoción de abrir y ver la muñeca pero sí, sí traía instrucciones y te dice cómo colocar las alas y luego qué es lo que tienes que hacer para que se coloquen como vestido entonces según esto lo voy a colocar en pantalla tienes que girar como un tornillito que está atrás y para que puedan bajar las alas vamos a ver si es verdad este tornillito que está aquí esto, no se llama sí, como una como una mariposa como una sí, como un tornillito ustedes me entienden lo giramos y no sé qué pasa y no sé y no sé pero bueno la tuerquita esta el tornillito lo vamos bajando lo vamos girando 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 y las alas van a ir bajando bajando eso lo vamos bajando lo vamos girando girando y vean cómo las alas se van escondiendo se van bajando también y la muñeca queda así por delante como que si fuese esto el vestido la parte de abajo del vestido la falda miren qué bonita y luego para que vuelvan a aparecer las alas tenemos que apretar el botón que está aquí y mágicamente aparecen otra vez las alas entonces vamos a hacerlo ahí está miren cómo da la vuelta las alas y vuelven a aparecer de manera mágica está súper bonito si quieren vamos a volver a hacerlo para que puedan apreciarlo bien volvemos a girar esto giramos 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 queda así y volvemos a apretar el botón uno dos y tres ahí está miren qué espectacular cómo vuelven a aparecer las alas de la muñeca la verdad es que está muy bonito el mecanismo está muy bien así que bueno esta sería nuestra muñeca del día de hoy voy a mostrárselas otra vez en detalle para que puedan apreciarla bien y seguidamente les voy a estar dando mi opinión personal ahí está ya vieron a nuestra muñeca otra vez en detalle así que les voy a estar diciendo cuál es mi opinión personal las cosas buenas y las cosas malas que yo he visto en esta muñeca y como cosa mala quizás puedo decir que me hubiese gustado que las piernas no fuesen flexionadas sino que fuesen rectas que fuesen a lo mejor articuladas para tú colocarla en una posición quizás con una pierna flexionada y la otra no es lo que quizás diría de malo y el cabello también me hubiese gustado que fuese más largo me parece que es muy corto pero bueno recordemos que el personaje de la muñeca en la película también tiene el cabello así medio corto entonces pues hicieron la muñeca tal cual en la película así que está bien pero bueno eso ya es gusto personal mío que me gustan los cabellos largos en las muñecas la calidad del cabello no puedo decir 100% si es buena aparentemente se ve buena hay que lavarlo porque tiene una laca fijadora para que la cola se pueda quedar en su lugar si quisiera no lo lavara y lo dejara así tal cual pero bueno creo que si lo voy a lavar y por lo menos la cola a lo mejor no quitarle la cola sino solamente lavarle esto vale y ver que tal pero bueno eso ya gusto propio y luego la muñeca está espectacular no creo que tenga nada malo más que decir de ella porque es una muñeca que cumple su función que es una muñeca que sirve tanto para coleccionistas como para niños para coleccionistas esto es una hermosura y para niños también porque tiene mecanismo de juego que aparezcan las alas de abajo hacia arriba como un vestido está súper bonito encima sirve es un mecanismo que sirve que cumple su función el vestido combina con sus alas de mariposa no es que sean de un color y las alas de otro así que eso está muy bien el rostro de esta muñeca es decir que es un rostro de 10 es súper bonita la muñeca me gusta que no tenga los ojos azules como todas las Barbies sino que tenga los ojos color miel color marrón claro así que eso también está bien quizás bueno eso podría ser una cosa mala no me ha gustado mucho el hecho de que los brazos no los pueda mover hacia arriba sino que está totalmente rígida eso la verdad no sé por qué lo hicieron así supongo que tendrá que ver algo lo del mecanismo este de atrás puede ser no lo sé pero bueno es una cosa mala que se puede pasar que no es nada del otro mundo la muñeca sigue siendo igual de bonita igual de espectacular así que no sé qué opinan ustedes acerca de esta muñeca la verdad es que a mí me ha encantado muchísimo como ya les había dicho tenía muchísimo tiempo atrás de esta muñeca pero por ser del año 2013 estaba a un costo bastante elevado y por fin la he podido encontrar a un precio muy bueno y he aprovechado y la he comprado así que ya Catania tiene su compañera que los que no hayan visto el video de Catania por aquí les voy a estar dejando el enlace para que puedan verlo y ahora se las voy a mostrar para la gente que no sepa cuál es esta película o cuál es esta muñeca les voy a mostrar a Catania para que si quieren un review completo vayan al enlace y vean completo el video acerca de esta muñeca es esta espectacular que está aquí miren qué bonita es es súper bonita también tiene un mecanismo algo pasa con su vestido así que si no lo has visto ya sabes lo que tienes que hacer ve a ver el video para que veas la transformación de esta muñeca así que nada súper contenta porque ya tengo mis dos compañeras de una de mis películas favoritas de Barbie así que espero que a ti también te haya gustado espero tenerte para la próxima semana un video de una muñeca nueva la verdad es que no han salido pero ninguna he estado súper pendiente pero no han salido ninguna así que nada esperaré que esta semana salga para poder traérsela a todos ustedes y si no les voy a traer el review de la Barbie Pop Sensation del año 2002 que me la han pedido muchísimo que es una muñeca que tengo desde hace muchísimos años y que la han visto por allí porque siempre me lo dicen hazle un review hazle un review así que nada los voy a complacer y la próxima semana si no tengo una muñeca nueva les voy a hacer ese review de esa muñeca tan espectacular así que recuerda darle like recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés al pendiente de todos mis videos y seas el primero en verlo ahora sí nos vamos así que nos vemos la próxima semana en un próximo video chao chao Gracias por ver el video.